Los desafíos de la vida son importantes, y es esencial ver que no tienen fin. En ese sentido, la vida no te dejará en paz, pero en un nivel más profundo. Cuando aceptas que los desafíos van a aparecer, no tienes que volverte negativo cuando llegan. En cambio, puedes decir, oh, aquí viene otro. A menudo son los desafíos intensos, los más grandes, los que te llevan a profundizar más en ti mismo. Lo interesante es que no son las cosas maravillosas que te suceden las que te hacen más consciente, sino en muchos casos son las llamadas malas las que te hacen más consciente. Si las manejas correctamente y llegas a un lugar de aceptación. Existe un dicho antiguo, creo que proviene del sufismo, que dice, cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se regocija por lo que ha encontrado. Muchas veces cuando pierdes algo, como la muerte de alguien cercano, la pérdida de seguridad, de ingresos, de salud, o de una relación a largo plazo, el ego se lamenta porque era algo que formaba parte de tu sentido de identidad. Sin embargo, esa pérdida deja un vacío, un espacio doloroso desde el punto de vista de la personalidad, pero que potencialmente puede llevarte a profundizar en lo que verdaderamente eres, más allá de la forma, en lo incondicionado. Y entonces, puedes experimentar una paz inesperada, una sensación de liberación. No es algo que le suceda a todos los que experimentan una pérdida, pero ese potencial siempre está ahí. La próxima vez que llegue un desafío, que probablemente no tardará mucho, puedes decir, ah, aquí viene otro, y luego aceptarlo. Observa si hay algo que puedas hacer para cambiar la situación. Lo primero siempre es aceptar el momento presente, tal como es. A veces lo que ocurre en el momento presente requiere que tomes acción. Entonces lo observas. Este observar es un proceso importante. No es necesariamente ver con los ojos, sino prestar atención a la situación particular que ha surgido. Este proceso de observar implica darle atención, lo cual puede durar unos segundos, o uno o dos minutos. Esto es fundamental porque si empiezas a pensar demasiado rápido, podrías llegar a conclusiones erróneas sobre qué acción tomar, ya que esa acción podría estar condicionada por patrones antiguos de tu mente. Traes lo viejo y tratas de lidiar con el momento presente, trayendo el viejo condicionamiento. Pero si puedes darle atención a algo, al darle atención lo enfrentas, dejas ir el resentimiento interno. Y esto es lo más importante. Te has dado cuenta de que está en la naturaleza de la vida darte desafíos. Entonces actúas según tus condicionamientos. Pero si logras darle atención sin resentimiento, simplemente observas. Aquí hay otro desafío. Al decir aquí hay otro, no piensas, oh no, otro más. Solo reconoces, aquí hay otro desafío y lo observas. Al hacerlo, estás en un estado de alerta, pero aún sin pensar. No entras inmediatamente en la mente, a menos que sea una emergencia, en cuyo caso haces lo que tengas que hacer, ya que las situaciones de emergencia a menudo cortan el proceso mental y algo más toma el control, llevándote a la acción. Y luego otros les puede pasar que se paralicen ante una emergencia. No pueden salir de su mente y su mente no tiene tiempo para lidiar con eso. De repente todo el motor en la cabeza se atasca. ¿Qué hago ahora? Y entonces es demasiado tarde. Ya pasó. Podrías estar muerto. O lo que sea. No saltaste del camino lo suficientemente pronto y ahí estaba viniendo el tren hacia ti. ¿Qué hago ahora que viene el tren? En emergencias, la mente no puede detenerse a pensar porque si lo hace, te quedas paralizado. Muchas personas experimentan que en una situación de emergencia, la mente se hace a un lado y algo más actúa. Esto también les pasa a quienes realizan actividades peligrosas como trepar una montaña, manejar a gran velocidad o cualquier actividad que exija estar en el momento presente. No necesitas esas actividades peligrosas para estar presente. En realidad, cualquier desafío puede llevarte a ese estado. Si no es una emergencia absoluta, sino un desafío. Entonces, tienes un poco de tiempo para enfrentarlo. No entres inmediatamente en el pensamiento. Dale atención. Este proceso de dar atención que a veces llamo observar no necesariamente involucra ver, sino una claridad de conciencia con la que ves algo en su totalidad sin llegar rápidamente a una conclusión sobre qué hacer. Ese enfrentamiento y observación te conecta con un nivel más profundo de inteligencia. te vuelves alerta y en calma. Después de unos segundos o un par de minutos, es probable que llegue un pensamiento que te indique la acción correcta a tomar. Si no es una emergencia, simplemente es un desafío y puede que al final no sepas qué hacer de inmediato. En ese caso, dejas la situación y aceptas que, por el momento, no hay nada que puedas hacer. Al menos, por ahora, hay ciertas situaciones que son problemáticas y, sin embargo, por ahora no hay mucho que puedas hacer y luego lo dejas así. Esto es la aceptación de lo que es. A menudo, cuando las personas no tienen esa claridad de percepción y observación, tienden a tomar acción cuando sería mejor dejar la situación en paz.